El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya se reunió con el embajador de Chile en México, Domingo Arteaga Echeverría, a fin de estrechar lazos comerciales, culturales e históricos. Tanto el gobernador como el diplomático chileno coincideron en la importancia de preservar y potenciar el hermanamiento entre Michoacán y Chile. Ramírez Bedoya recordó que el destacado poeta chileno Pablo Neruda recorrió varios pueblos de Michoacán y fundó en Santiago de Chile un recinto cultural denominado Casa Michoacán, mismo que aún existe pero que hace falta renovar para mantener viva la herencia cultural que el Premio Nobel de Literatura compartió con el pueblo chileno. En tanto Arteaga Echeverría se dijo honrado de acompañar al gobernador y conocer la ciudad de Zitácuaro. Para mí, ver compartiendo mi bandera con la de México como hermanas que son, me obliga a agradecer desde el fondo de mi corazón el cariño y solidaridad de esta hermosa ciudad para con mi pueblo y espero que los lazos que nos han hermandado se puedan acrecentar en los años que vienen. Informó para Multimedios Televisión, Jennifer Contreras.